Tu eres, Jehová Jesús, aleluya Bienvenido, Espíritu Santo, aleluya De esta noche te damos la bienvenida, Espíritu Santo Oh, Santo, Tu eres, Jehová Jesús, aleluya Oh, me toma tu lugar en el altar, aleluya Más sean de Nazareno, aleluya Santo, 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 Tu eres, Jehová Jesús, aleluya Oh, mi alma me alaba, Jehová Jesús, aleluya Aunque el diablo no quiera, mi alma te alaba, Jehová Jesús, aleluya Aunque el diablo ya que no, aleluya No ha sido para antes, aleluya Oh, Santo, Tu eres, Jehová Jesús, aleluya Santo, Santo, Tu eres, Jehová Jesús, aleluya A la noche te salte cazable de mi, Jehová Jesús, aleluya De esta noche te salte cazable de mi, Jehová Jesús, aleluya Que el diablo, Señor, aleluya Pero que el abансamo a Césped de mi, Jehová Jesús, aleluya Oh, Santo, Tu eres, Jehová Jesús, aleluya Mira, Dios, Jehová Jesús, aleluya Yo te voy a adorar, que lo tenga fuerza Yo te voy a adorar, que lo tenga una palabra Yo te voy a adorar, que lo tenga un amor Yo te voy a adorar, que lo tenga una palabra Te voy a adorar, aunque lo tenga fuera Te voy a adorar, aunque ya no pueda Te voy a adorar, aunque tú no me digas Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, te voy a adorar Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, aunque no tenga fuerza Te voy a adorar, aunque no tenga fuerza Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, porque tu amor ha sido real Te voy a adorar, aunque no tenga fuerza Te voy a adorar, aunque ya no pueda más Te voy a adorar, aunque todo se quede Te voy a adorar, porque todo lo ha sido real Te voy a adorar, te voy a adorar Te voy a adorar, porque todo lo ha sido real Te voy a adorar, porque todo lo ha sido real Te voy a adorar, porque todo lo ha sido real Te voy a adorar, te voy a adorar Te voy a adorar, porque todo lo ha sido real